Muy buenas artistas, vamos a empezar con este vídeo para aprender a modelar en 3D para videojuegos. Y nada, lo primero de todo va a ser que aprendáis a moveros con el programa. Entonces, las opciones básicas son panear, orbitar y hacer zoom. Entonces, para panear, que es moverse lateralmente, apretamos Alt, apretamos la rueda del ratón y ya pues movemos el ratón, ¿vale? Para orbitar, apretamos Alt otra vez y ahora en vez de la rueda del ratón, apretamos clic izquierdo. Y para hacer zoom tenemos dos opciones, con Alt y clic derecho mover, ¿vale? O con la rueda del ratón, simplemente arrastrarla. La diferencia realmente es que la rueda del ratón, como veis, da saltitos y con Alt y clic derecho lo hacemos bastante más suave. Lo siguiente, ahora que ya más o menos sabéis moveros por el espacio en 3D, es poder crear objetos. Entonces, tenemos diferentes opciones. Si os ponéis este menú en Modeling, tendréis esta segunda pestañita aquí de Polymodeling. Y aquí tenéis diferentes objetos que con un clic podéis crear. Otra opción para hacerlo es desde aquí arriba, en Create, tenéis Polygon Primitives y podéis seleccionar el objeto. Hay dos formas de crearlos. Podéis clicar simplemente en el icono, ya sea aquí o en el otro lado, o en la cajita. La diferencia es que si apretáis directamente, os crea el objeto y si le dais a la cajita, os deja poner las especificaciones que queráis. Para eliminar un objeto, pues nada, con el objeto seleccionado, que lo hacéis con un clic, suprimir y podéis eliminar. Cuando creamos un objeto, si os fijáis, aparece aquí en la izquierda, en este menú que es el Outliner. Si no lo tenéis encendido, si no me equivoco, se activaba desde aquí arriba en Windows Outliner. Y lo bueno de esto es que llega un momento en el que tenemos muchos archivos en la escena y no podemos ver realmente el objeto, porque hay otros que lo están tapando, pues con un clic podemos seleccionarlo. Y para que eso sea bastante más fácil, podemos renombrarlo. Y así sabemos que es cada objeto cuando tengamos muchos nombres en esta lista. Así veis, si yo voy creando más... ¿Vale? Y pues Petaurus, P, Sphere, P, Cube, pues bueno, no es demasiado rentativo, ¿no? Como nombre. Para seleccionar diferentes objetos a la vez, podemos hacer un clic, Shift y clic, ¿vale? Entonces vamos seleccionando diferentes. Siempre que lo hagamos aquí en el Outliner, es un poco diferente, porque tenemos que hacerlo con Control en vez de Shift. Y si usamos Shift, realmente lo que hace es una selección desde el primer objeto seleccionado hasta el último. Así que voy a seleccionar todo esto y con suprimir lo voy a eliminar. Ahora que ya sabéis crear objeto, renombrarlo, seleccionarlo y demás, tenemos las modificaciones básicas del objeto. Con esto me refiero a moverlo, rotarlo y escalarlo. Para activar estas opciones, tenéis este menú de aquí. O es lo mismo que con Q para deseleccionar todas y no hacer ninguna transformación. O con W para mover, ¿vale? E para rotar y R para poder escalar el objeto. Para tirar hacia atrás, pues Control-Z. Lo bueno de esto es que podemos modificar en un solo eje, con las flechitas. Podemos clicar en los cuadraditos y modificar en dos ejes. O si lo hacemos sobre la zona central, lo hace en base a la cámara. Luego todas estas modificaciones que hagamos, una cosa que está muy muy guay, es que aquí arriba, en Atribute Editor, en Channel Box, que digo, tenemos guardada como posición cero en la que la creamos y si nosotros movemos, podemos ver cómo nos va dando esta información. Mola un montón porque si decimos, quiero ponerlo otra vez en su posición original, en este eje de aquí, pues venimos aquí y hacemos cero. O si lo tenemos movido en más de un eje y queremos poner todo, pues clicamos, arrastramos y cero. Lo mismo con rotación, como veis aquí me va cambiando, y con escala. Estas son las modificaciones más simples que se puede hacer en objeto. Pero una vez ya dominamos esto, tenemos la modificación en su objeto. Con esto me refiero a, con clic derecho, seleccionar Face para modificar las caras, Vertex para los vértices y Edge para todas estas aristas. Esto lo podemos combinar con lo que ya hemos aprendido y simplemente mover, pues ya sea la cara, el vértice o la arista. Y ir consiguiendo ya formas más interesantes. Pero aún así se nos queda un poco limitado, bastante además. Entonces podemos hacer Control-Z, volvemos a tener el cubo original. Y añadimos otra herramienta más, que es Modeling Toolkit, que está aquí abajo. Si no lo tenéis activo, es tan fácil como darle a este botón de aquí. Y aquí tenemos muchas herramientas. Vamos a empezar con las más básicas. Que vendrían a ser Extrude. Esto funciona muy guay en modo cara. Para seleccionar una de ellas y extruir hacia afuera. Hacemos un clic. Y tenemos diferentes opciones. Para usarlas, pues podemos clicar en el nombre y mover. Podemos simplemente escribir un número. O cuando la acción está en amarilla, con la rueda del ratón, si clicamos en el espacio y movemos, también afecta. Y una cosa muy importante tener en cuenta es este quesito de aquí. Porque si hay más azul, va a modificar más. Si hay menos azul, como veis, va más lentito. ¿Vale? Esto es muy, muy útil. Y las opciones más importantes de Extrude vendrían a ser Thigness, para poder darle más o menos grosor a la extrusión. Offset, que funciona para decirle que se vaya afinando o ensanchando. Y luego Keep Faces Together, pero esto lo voy a enseñar con dos caras a la vez. Entonces, una vez que hemos hecho la extrusión que queremos, apretamos Enter o la Q. ¿Vale? Seleccionáis las dos caras, por ejemplo. Hacemos un Extrude. En vez de modificar este Thigness, voy a hacerlo con la flechita. Y aquí es donde entra el Keep Faces Together. Y es que si yo clico y desactivo, con la rueda del ratón moviendo, como veis, las juntas me las separa. Y eso me mola un montón. Clic derecho y Object Mode es para volver al modo normal, para no estar en ningún tipo de modificación de subobjeto. La siguiente herramienta vendría a ser Bevel, que es esta de aquí, y sirve para diferentes cosas. La principal sería hacer un cambio de plano con Fraction. Podemos decirle que sea mayor o menor. Y la siguiente opción sería para hacer modelado de alta definición. Ya es que esto es un concepto que tienes que tener en cuenta, porque cuando nosotros modelamos para videojuegos, hacemos realmente dos modelos diferentes. El modelo de alta definición, o High Poly, y el modelo de baja definición, o Low. Básicamente, esto es porque el High Poly va a tener todos los detalles modelados, pero el Low va a ser una versión optimizada, con mucho menos polígonos, a la que le daremos esa información que no está modelada mediante una imagen, mediante una textura. Entonces, esto ahora mismo vendría a ser un Low Poly, y el High Poly de este modelo, voy a hacer un duplicado, con Control-D, y muevo el Control-D. Le voy a dar al botón número 3, y esto lo que hace es subdividir el modelado, y le añade más polígonos. Pero a la vez que hace eso, también suaviza todo. Y aquí es donde entra la segunda opción para usar Bevel. Y es que si nosotros seleccionamos aristas, y hacemos un Bevel, con el Chamfer desactivado, lo que veis realmente es que añade aristas justo alrededor de todo lo que tenemos seleccionado. Entonces, si activamos el modo subdivisión, lo que hace es que conforme más juntos están las aristas, ahora están muy juntas, se ve un borde más duro, o conserva más el volumen. Sin embargo, si están bastante más separadas, el volumen se pierde o se suaviza bastante más. Si yo ahora voy a Object Mode, veis la diferencia es que este modelo de aquí sí que tiene definición, y tiene unos bordecitos redondos, y este de aquí no. Entonces esto sería el Low, y esto sería el High. Y esta información de los bordes redonditos, lo pasaríamos a esta de aquí, mediante un proceso de bakeo, que veremos más adelante en vídeos más avanzados. Voy a eliminar este objeto. Luego, más herramientas bastante guays. Tenemos Beats, que sirve básicamente para unir dos caras. Es decir, si yo clico en esta cara de aquí, y la borro sin querer, puedo hacer Control-Z, o en el supuesto caso de que hayas ido modelando, y no me hayas dado cuenta, y no puedo hacer Control-Z, si yo selecciono dos aristas, usando Bridge, lo que voy a hacer es unirlas. Luego tenemos Multicut, y aquí os voy a meter un nuevo término de 3D, que viene a ser un Loop. ¿Qué es un Loop? Bueno, un Loop básicamente es que nosotros tenemos una cara y tenemos 4 contiguas en este caso. 1, 2, 3, 4. Esta cara puede fluir o continuar por este lado creando un círculo que se llamaría Loop, o este mismo Loop puede ir hacia arriba. ¿Vale? Es decir, esta cara tiene dos Loops. Este de aquí o este de aquí. Porque esto es bastante útil. Porque si yo quisiera seleccionar todo el Loop, en vez de con Shift apretado ir seleccionando más y más caras mientras me muevo, puedo apretar una, seleccionar la siguiente cara de ese mismo Loop con Shift activado y doble clic. Y esto lo que hace es que selecciona todo el Loop de una. O, por defecto, si solo quisiera conseguir una parte de ese Loop, voy a hacer un clic, ir a la siguiente cara del Loop donde yo quiero que acabe la selección. Es decir, quiero que me seleccione esta, esta y esta de aquí. Pues me vengo hasta de aquí y con doble clic hace función de Loop pero solo desde la primera seleccionada hasta la última seleccionada. ¿Y qué tiene esto que ver con Multicode? Pues bueno, básicamente Multicode sirve para añadir más geometría. Y una de sus opciones es que si apretamos Control sobre una arista, como veis, me deja seleccionar esos loops. Simplemente hago clic y puedo ir cortando. Si en vez de hacer clic aprieto la rueda del ratón, lo que hace es que lo ajusta justo al medio de la cara. Otra forma de usar Multicode es apretar la rueda del ratón en cualquier parte de la pantalla, arrastrar y soltar. Y esto corta todo lo que pille en la cámara. Y una última forma de usarlo es hacer clic en cualquier arista, arrastrarlo hasta un vértice y empezar a cortar manualmente. Esto nos sirve para luego poder conseguir y extruir otras formas. ¿Vale? Una última herramienta que os voy a enseñar. Bueno, la herramienta os voy a enseñar dos más. La más rápida va a ser TargetWeld que es esta de aquí y sirve para cuando está activa en modo vértices seleccionar uno, arrastrar e ir juntando vértices que no necesitemos. O incluso hacerlo para modificar la forma del objeto. Y ya ahora sí que sí, la última vendría a ser Connect. Esto es muy útil para seleccionar por ejemplo un loop, ¿vale? Con Shift y doble clic. Funciona en aristas también, no solo en caras. Apretar Connect y esto nos añade un loop igual que habíamos hecho con Multicut. Pero a diferencia de Multicut podemos decirle con Segments activado, rueda del ratón apretada en el espacio si moviendo que tenga más loops. Podemos usar Slide para que se vaya a un lado o a otro o Pinch para que estén más juntas o menos. Apreto la Q para aceptar la operación y ahora pues yo podría seleccionar en modo vértices e ir modificando esto para darle otro volumen. Puedo mover, puedo rotarlos o puedo escalarlo si quiero. Una vez hayáis acabado con este tutorial y habéis llegado a esta parte lo que yo os recomendaría es que busquéis algún objeto muy simple que tengáis por casa no sé pues podría ser un lápiz o una taza o alguna cosa de ese estilo bastante simple que no requiera mucho trabajo e intentar recrearla. ¿Vale? Más que nada para que aunque os salga mal o luego no la utilicéis simplemente os acostumbréis a moveros por el programa a seleccionar los diferentes modos de edición a saber dónde están las herramientas y poder moveros bastante más rápido. Ahora que ya he dicho esto en el siguiente vídeo vamos a empezar modelando el escudo de The Legend of Zelda Skyward Sword así que nada nos vemos ahí.